¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gran saludo donde quiera que estén. Hoy hablaremos, al igual que siempre, un tema muy importante. Causa de la caspa en los perros y cómo eliminarla. Al igual que en los seres humanos la caspa produce, se produce en los perros cuando las escamas de células muertas de la piel comienzan a caer y a colgar en el pelo y donde sea que caen. Mientras que en los humanos la caspa suele afectar a la cabeza, en los perros uno de los lugares más comunes es la espalda, especialmente hacia la cola. Es posible que veas escamas blancas secas en el pelaje de tu perro o en lugares donde le gusta pasarle rato y tomar una siesta. También puedes notar que su piel está seca y se descama cuando le das un buen rasguño. El nombre oficial de la caspa es Dermatitis seborreica. La piel de tu perro produce sebo, un aceite que ayuda a mantener la piel húmeda y flexible sobre todo. Cuando estas glándulas producen demasiado sebo, provoca un desequilibrio en la piel. ¿Qué causa la caspa en los perros? Varias cosas pueden causar caspa en los perros y cualquier raza o mezcla de raza puede verse afectada obviamente. Con más frecuencia es causado por algo en el medio ambiente o por un trastorno de salud de tu perro. El aire seco por decir. Al igual que nosotros, los perros pueden verse afectados por la piel seca en los meses de invierno, cuando el aire es más seco de lo normal. Si solo notas caspa en tu perro durante los meses de invierno, la falta de humedad en el aire puede ser la causa. Caspa ambulante y otros parásitos. Los ácaros cheileitiela, así se llaman, son lo suficientemente grandes como para ser vistos a simple vista y se parecen mucho a las escamas blancas de la caspa. Al igual que otros parásitos externos como pulgas, garrapatas y otros ácaros, otros tipos de ácaros, estos huéspedes viven y se alimentan de la piel de tu perro y le causarán mucha picazón también. Obesidad y problemas nutricionales. Una dieta inadecuada puede hacer que tu perro pierda los nutrientes que necesita para mantener su piel y su pelaje saludable. Tu perro debe comer una comida para perros equilibrada y de alta calidad. Los ácidos gráceos como los omega 3 y omega 6 desempeñan un papel en la salud de la piel. Sin embargo, es importante consultar con tu veterinario antes de introducir algo nuevo en su dieta, obviamente. Infecciones de la piel. Las infecciones bacterianas y fúngicas en la piel también pueden causar caspa. Estos pequeños invasores también pueden aprovechar la piel debilitada de tu perro debido a otras condiciones para causar una infección secundaria. Las infecciones bacterianas y fúngicas requieren un tratamiento adecuado para que la piel de tu perro vuelva a un estado saludable. Alergias también. Las alergias alimentarias y ambientales en los perros generalmente se manifiestan como problemas en la piel. Los perros afectados pueden tener comezón durante determinadas épocas del año, sufrir infecciones crónicas de oído y piel o lamerse las patas constantemente. La caspa suele ser solo un síntoma de un perro con alergias. Condiciones hormonales. Enfermedades como el hipertiroismo y la enfermedad de Cushing pueden provocar cambios en la salud de la piel de tu perro. Y producir caspa. Un sistema inmunológico debilitado también lo hará más vulnerable a infecciones secundarias. Segundo, ¿Cuándo acudir al veterinario? Si tu perro solo tiene caspa leve estacional u vocacional, probablemente no sea nada de qué preocuparse. Pero si tu perro también experimenta alguno de estos síntomas, debes visitar al veterinario. Ficazón, un mal olor en la piel, cantidades excesivas de caspa, pérdida de cabello, piel enrojecida e irritada, otros signos de enfermedad o malestar en tu perro. El diagnóstico de la causa de la caspa de tu perro dependerá de los síntomas exactos de tu perro y de lo que tu veterinario sospeche que podría ser el problema según un examen físico. Tratamiento de la caspa en perros para eliminarlas de raíz. El aseo regular es la piedra angular de la salud de la piel y el pelaje de los perros y juega un papel importante en el control de la caspa. Cepillar a tu perro ayuda a disipar y dispersar el exceso de aceites de la piel que tu perro produce por todo su pelaje para que no se acumulen en la piel y también elimina el pelo muerto. Cepilla a diario mientras tu perro tenga un brote de caspa y semanalmente para el aseo de mantenimiento general. Darle un baño a tu perro una vez que tu veterinario haya diagnosticado la causa de los problemas de la piel de tu perro es otra alternativa. Puede recetarle un shampoo medicado apropiado. Sigue cuidadosamente las instrucciones de frasco. Eso sí. Tu veterinario también puede recomendar darle a tu perro suplementos de ácidos grácidos como omega 3 y omega 6. Asegúrate de alimentar a tu perro con una dieta equilibrada que satisfaga las necesidades nutricionales de tu perro. Elige una dieta que indique en la etiqueta que el alimento cumple con los perfiles de nutrientes para la etapa de vida de tu perro o que se ha sometido a pruebas de alimentación. Puede ser beneficioso para ti y tus mascotas también utilizar un humificador en tu casa o apartamento durante el invierno o si vives en un clima árido. El vapor puede ayudar a calmar e hidratar su piel seca para que tu perro se sienta cómodo y con menos picazón. Tratar otras condiciones de salud también. Antes de la atención domiciliaria para controlar la caspa, tu perro deberá ser tratado por cualquier condición subyacente que pueda tener. Esto puede incluir antibióticos para infecciones bacterianas, antifúngicos para infecciones fúngicas, esteroides, inmunosupresores para trastornos inmunomediados y pruebas y medicamentos para alergias. Una vez que se haya abordado la infección subyacente, la piel de tu perro estará mucho más saludable y con buena salud. Un placer como siempre, si no te has suscrito al canal, hazlo ahora, cuídate mucho, cuida tu perro, comenta el video. Un placer y hasta el próximo video.